...porro de ánima, como siempre, a costumbre. Pablo Sánchez Sánchez de Rías ha hecho un gran esfuerzo, gracias a un compañero que va a pedir un aplauso para él, que es Fernando Polido, que siempre se ha volcado, ha puesto una carga en el asador, y de verdad, él está siempre dispuesto a buscar a quien sea de orden, para que venga a actuar aquí, y a buscar a Pablo, el hombre con un 78 años, tiene un 467 de ocho. Bueno, es... ¿Habéis oído cantar antes a las mujeres del ocho? ¿Verdad, no? Bueno, Pablo, la copia original del canto de ánima. De verdad, creo que lo escuché con atención, porque es el canto medieval, el canto antiguo de las ánimas. Y de verdad, siempre al lado, su compañero Luis Herrero, la primera pasada de la luna, por favor, no se puede cantar sin cerrar el cerco. Luis, cerrar el cerco de cerrarlo. Dale con la cachiporra a la cabeza. A ver... A ver, la chicharrona de chicharrón, que ya se ha pillado su papel esta mañana, siempre es como el fin de protección. Por fin han quedado bien avenidos, ¿no? Los dos. Bien avenidos, ¿sí o no? Enamorados. Enamorados, enamorados. Enamorados, 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 enamorados. Enamorados, enamorados, enamorados. Porque un canto de siglo XII son 10 o 11 siglos de antigüedad. Y merece la pena escucharlo con atención. Como han escuchado, mucha gente que ha venido a atender a lo que es la Carabochá, con los ritos que en Urdes se mantienen para que los espíritus, los antepasados, no vengan a molestaros y las ánimas no separezcan el resto del año. Vamos a escuchar a Pablo. Gran tamborilero de heridas, con de esos milifranqueados, el canto antiguo de las ánimas. Escuchadlo, Pablo, cuando quieras. Estas son las ánimas, las ánimas de los discúntulos que nosotros aquí, en la feria, le cantábamos estos cantaños. Le pedíamos después por las calles la limosna que cada uno quería echar. El uno lo echaba, como dicen el cantal, el uno lo echaba en chorizo, el otro echaba en piña de cantaña, el otro echaba en piña de oreo, el otro echaba en piña de patata, cada uno echaba en troca de niña, el otro echaba en piedra. Y eso lo echábamos en vela y teníamos vela para cansemos. Ya no estoy junto, ya teníamos tres velas o cuatro a cada una para las copieras. Y nos sacábamos más que ya teníamos tres o cuatro hasta que se me lleva dando la vuelta. Y ahora vamos a empezar a cantarle la primera vuelta, que ahora en la primera vuelta no hay bulla, ni hay música, ni hay nada, pero en la segunda ya hay, ya hay tamborilita, y ahí está, y si puedes cantar un poco, pero hay que tocar la campana también. Y la segunda vuelta hay que tocar la campana. Y no la hay, pero ya habrán dos tropas de luz. No tengo una, si a mí falta. Las alimas a tu puerta llegan con gran devoción, darle limosna si puedes, no la coigas con perdón. Y hazte lo bien, que si tú la favoreces, y animas tendréis también. Padres y madres tendréis, padres y madres tendréis metidos en aquellas penas, darle limosna si puedes, que goces la gloria eterna. Darle limosna si puedes, que goces la gloria eterna. Y hazte lo bien, que si tú la favoreces, y animas tendréis también. Hay que cantar dos cantones en cada vecino. Ahora cantamos otro hasta que se le dé la vuelta. Las alimas a tu puerta llegan con gran devoción, darle limosna si puedes, no la coigas con perdón. Y hazte lo bien, que si tú la favoreces, y animas tendréis también. Aunque no hayáis matados, no dejéis de dar limosna. Tomamos trigo y centeno, dinero y cualquiera cosa. Hazte lo bien, que si tú la favoreces, y animas tendréis también. Las alimas a tu puerta llegan con gran devoción, darle limosna si puedes, y no la coigas con perdón. Y hazte lo bien, que si tú la favoreces, y animas tendréis también. Las alimas a tu puerta llegan con gran devoción, darle limosna si puedes, y no la coigas con perdón. Y hazte lo bien, que si tú la favoreces, y animas tendréis también. Piense que estás acostada, y entre dos sabanas limpias, las alimas están ardiendo, clamando, y no viva. Las alimas están ardiendo, rega, clamando, y no viva. Hácelo bien, que si tú la favoreces, y animas tendréis también. Las alimas a tu puerta llegan con gran devoción, darle limosna si puedes, y no la coigas con perdón. Y hazte lo bien, que si tú la favoreces, y animas tendréis también. Porque esta noche es noche buena, y no es noche de dormir. Esta es la virgen de parto, y a las dos ya de parir. Y hazte lo bien, que si tú la favoreces, y animas tendréis también. Las alimas a tu puerta llegan con gran devoción, darle limosna si puedes, y no la coigas con perdón. Y hazte lo bien, que si tú la favoreces, y animas tendréis también. Y a los judos le pedimos limosna por calidad, calletar a su esposa que se la recibirá. Hácelo bien, que si tú la favoreces, y animas tendréis también. Las alimas a tu puerta llegan con gran devoción, darle limosna si puedes, y no la coigas con perdón. Y hazte lo bien, que si tú la favoreces, y animas tendréis también. Y a las judas le pedimos limosna por calidad, calletar a su esposa que se los de parirá. No pinta. No pinta, eh. No pinta, no pinta. No pinta. No pinta. Porque no hayan matado, no dejéis de dar limosna, tomamos trigo y merceno, tinieron, alcohol sin la coja. Ocal y corcho. Pero no vayan. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Es que lo pintan, te digas que la ocurre y no va a hacer. ¿No hace daño? Sí, sí, hace daño, sí. Tiene que pintar. Claro, tiene que pintar. Sí, sí, hace daño. Sí, tiene que pintar. Y a vos tocan las campanas y a vos por ella de gran Que todos los han nacido y en Belén en un portal Que todos los han nacido y en Belén en un portal Que en el portal de Belén nace rumble a los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Entre los cojones Que todos los han nacido y en Belén en un portal Que todos los han nacido y en Belén en un portal Que todos los han nacido entre las flores Que todos los han nacido y en Belén en un portal Que todos los han nacido y en Belén en un portal Que todos los han nacido y en Belén en un portal En Á taxes que todos los han nacido entre las flores Y a vos tocan las campanas y a vos por ella de gran Este señor de ahí, ¿sí? y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días